Vení Pato, ¿cuánto hace que no nos vemos? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Sí, sí, contento, contento de poder venir acá a la peña con los chicos. La verdad que es un orgullo para mí. El año pasado no pude venir por circunstancias, así que cuando cumple siempre aniversario siempre trato de estar, ¿no? Porque es el esfuerzo de ellos, así que acá compartiendo con la gente siempre de Huracán. ¿Y qué es para un jugador tener una peña con su nombre? Cuando te enteraste. Y la verdad que es un privilegio tener una peña con mi nombre, de jugar de local y ver la bandera siempre atrás del banco, que siempre estuvieron presentes. Así que la verdad que es un orgullo, por todo lo que he demostrado durante tantos años con el club. Así que, nada, súper agradecido con toda la gente, como siempre, ¿no? Es un orgullo para mí poder estar y compartiendo con la gente de Huracán todavía. Así que, nada, yo creo que no muchos jugadores tienen peñas y la verdad que soy un privilegiado a este honor que siempre hacen, ¿no? Sí, hola, Pato. Bueno, la verdad que estoy feliz que estés acá y que la peña sea de tu nombre. Y te saco un poco de la peña y cómo estás viviendo el presente de Huracán, este equipo de Huracán, que hoy lamentablemente vos no estás en este plantel, pero ¿cómo lo estás viviendo y cómo lo estás viendo? Sí, como todos ustedes, como todos ustedes, viviéndolo. Ayer justo miré el partido, todos los partidos miro, obviamente, porque dejé amigos, dejé compañeros y la verdad que estamos todos viviendo un momento muy lindo. Ojalá que Huracán pueda coronar, si no es el campeonato, entrar en una copa. Así que, nada, todos estamos haciendo fuerza para que a Huracán le vaya bien, como siempre. Es un orgullo haber estado con mis compañeros hace seis meses atrás, compartiendo un montón de cosas. Así que, nada, tenía un grupo excepcional y se ve dentro de la cancha. Así que, veníamos ya de casi dos años de poder quedar cerca de las copas. No pudimos, por lo que es el fútbol, ¿no? Siempre quedar en la puerta, así que hoy tienen la posibilidad de poder mantener el nivel que tienen y poder coronar, que es lo que Huracán necesita, ¿no? ¿Cómo quedó la relación con los dirigentes? ¿Quedó bien? Sí, bien, bien, la verdad que bien. Obviamente no fue decisión mía, fue decisión de ellos de poder interrumpir el contrato. Y, bueno, es fútbol. Ellos pensaban que era lo mejor, así que, nada, no, obviamente yo no estaba de acuerdo. Pero, bueno, son decisiones que siempre toman desde arriba y lo tomo como es. Así que, hablé con ellos bastante tiempo de una serie de cosas. Así que, nada, obviamente, si me los encuentro, los voy a saludar. Como que no, primero somos seres humanos. Y siempre traté de manejarme de la mejor manera, correctamente, porque si no, no hubiese perdurado tanto tiempo en el fútbol. Así que, siempre me manejé en una línea, ni cuando estábamos allá arriba, ni cuando estábamos allá abajo. Siempre me mantuve en el medio y tratando de poder hacerlo mejor para el club que esté, ¿no? Pato, dejaste el fútbol, seguís en la actividad. ¿El futuro del Pato Toranzo, técnico? Sí, si Dios quiere, sí. Si Dios quiere, sí. Ya tengo confrontado lo que es la parte técnica. Así que, yo creo que desde que me fui de Huracán, es la primera nota que hago. Porque, obviamente, hay radios partidarias, de los programas de televisión, que también tengo pendiente salir a hablar, obviamente, después de tanto tiempo. Entonces, me mantuve en silencio todo este tiempo para analizar todo, ¿no? De toda mi carrera, de mi familia, de todas las cosas que he vivido. Y, sí, voy por ese camino. Después, si se me abre la puerta o no, no lo sé. Es fútbol. Y cuando se me abre la puerta, tratar de hacerlo mejor desde mi experiencia y de poder volcar todo lo que me venía preparando, ¿no? ¿Tienes el equipo ya armado, digamos, ayudante? No, no, no te lo pido. Simplemente te pregunto. Sí, sí, sí. Tengo todo. Así que, nada, obviamente, la gente que está a mi lado me va a acompañar. Pensámonos prácticamente iguales. Obviamente que siempre el técnico toma decisiones, ¿no? Pero a todos les tengo que dar el lugar necesario como para que todos se sientan importantes. Y, primero, en principal, darle un mensaje a los jugadores, ¿no? Cuando el técnico se lleva bien con los jugadores, seguramente los jugadores te van a responder, ¿no? Siempre con mucho respeto, porque he vivido muchísimas cosas con muchos técnicos y soy capaz de poder enfrentar todas esas cosas, ¿no? Porque esto es día a día, esa es la realidad. Y acá lo que importa en el fútbol siempre es el resultado. Y a veces no hay mucho tiempo en el fútbol. Pero, bueno, va también de la mano del proyecto del club y, bueno, y así sucesivamente. Pato, ¿qué técnico referente tenés? Porque, como decís vos, que tuviste mucho técnico. El referente de Patricio Toranzo, el que lo marcó un poco como jugador. Y el estilo del Patricio Toranzo. ¿El estilo de Patricio Toranzo como jugador y también de su equipo va a ser? Y la verdad que Ángel Capa lo tengo ya primero, ¿no? Sí, me lo imaginaba. No, no, es imposible no tenerlo allá arriba. Ángel, que nos sacó lo mejor a todos. Desde donde no veníamos bien. Y la verdad que armó un equipo con no muchos nombres dentro de un campo de juego, donde ese equipo va a ser histórico de por vida. Haber estado en ese equipo para mí fue un orgullo. Haber quedado en la historia del club también. Y después, con respecto al equipo, depende de los jugadores que haya en ese momento, ¿no? Porque a veces cuando uno agarra de técnico siempre es cuando el equipo va mal. Entonces hay que darle esa inyección de incentivarlo de esa manera. Por lo general pasa eso. Cuando cambian de técnico es porque el resultado no es bueno del anterior. Entonces uno se tiene que reinventar y tiene que reinventar a los chicos que realmente están compitiendo. Pero bueno, a ver, la modalidad de fútbol, de juego, a todos nos gusta jugar bien, ¿no? Pero depende de lo que uno tenga, ¿no? Y de las herramientas que tenga para poder confrontar todo eso. Me remonto al partido contra Vélez en el 2009. Finaliza el partido, todos al vestuario. Pero, ¿qué pasó ahí en ese vestuario? ¿Cómo fue? ¿Silencio absoluto? No, con mucha bronca. Porque la verdad que la gente de Vélez nos había invadido la cancha. Hubo algunos golpes por ahí porque por ahí nos gritaban el campeonato en la cara. Sabemos que es fútbol, tristeza, bronca. Que también me tengo que sacar el sombrero por Vélez también, ¿no? Porque más allá de que vemos las cosas malas también hay que ver las cosas buenas. Vélez también fue, no sé si justo ganador, pero también creo que ellos también eran meritorios de salir campeón. A ver, por un gol legítimo que se va a hablar toda la vida. Toda la vida, eso no cambia. Hay un solo ganador. Pero los que más se acuerdan es de ese equipo de Ángel que brilló en todos lados. No solamente acá en Argentina, sino en Sudamérica y Europa también, ¿no? Porque a él lo llamaban de todos lados. Él hoy está viviendo en Europa, Ángel. Entonces, a él le preguntaban por lo que él nos decía a nosotros de cómo reinventó ese equipo, ¿no? Pero bueno, pasa también más por una cuestión psicológica. El fútbol es muy psicológico, ¿no? Obviamente las condiciones las tenés que tener. Hay que estar en los momentos de los jugadores. Así que, nada, me saco el sombrero por ese equipo y se lo va a recordar como campeón. Porque toda la gente lo recuerda como campeón. Sí, sí, sí. Después están las gastadas, ¿no? Normal del fútbol. Pero haber vivido esos seis meses fue extraordinario. La gente, venía gente de todos lados. No solamente de Huracán. Todos querían ver a ese Huracán que brilló por el resto de la vida. Vos sabés que vos estás haciendo referencia en el 2009. Y recién estamos comentando que desde el 2009 a la fecha, después de tanto tiempo, se vuelve a juntar una dupla de dos futbolistas nacidos y crearon las divisiones juveniles que juegan en la saga central que jugó ayer Meroza y el chico Pizarro. Y en esa época también jugó Kevin Cura y Felipe Vento también Marcada. Exactamente. Sigo en contacto con ellos también. Así que la verdad que me pone muy contento. Me pone muy contento que los chicos de inferiores puedan surgir. Sabemos todos los que luchan los chicos. Obviamente todos nos pueden llegar. Esa es la realidad porque hay diferentes competencias. Entonces a veces uno necesita refuerzos y hay lugares que se tapan. Quizás esos chicos tienen que buscar su nuevo rumbo. Como me tocó a mí en la época de River y así sucesivamente con todos los jugadores. No tenía lugar porque obviamente traían refuerzos porque competía con grandes jugadores. Entonces me pone muy contento que los chicos... La saga fue Meroza y Pizarro y nada, los sigo desde siempre. Sigo hablando con ellos por teléfono. Nunca despegamos, ¿no? Porque tengo muy buena relación con todos. Así que nada, siempre traté de sobrellevar todo esto como buen compañero, como pelar por nuestras cosas. Y bueno, y así fue. Por eso perduré tanto tiempo en el fútbol. Porque si no, no creo que pueda durar tanto tiempo siendo derecho, ¿no? Fue tan profesional, Patricio Toranzo. Ahí le paso el auricular a Patricio Gonzalo. Fue tan profesional que recuerdo que las últimas vacaciones, vos no te tomaste vacaciones. Vos quedaste entrenando con la reserva, con los chicos inferiores. Me quedé con el seleccionado... Claro, en ese momento había armado Huracán, no sé quién específicamente. Y la verdad que yo venía a una inactividad cuando vuelvo a Huracán, entonces no me podía dar el lujo de poder tomarme vacaciones. Y pregunté, pedí permiso si podía entrenar con ellos y obviamente automáticamente me dijeron que sí. Entonces, no, no. Yo siempre me dediqué al 100%. Si estoy al 99,9% me quedo en mi casa. Es más, los últimos años si hubiese tenido la cabeza que tenía los últimos años hace 10 años atrás, quizás hubiese llegado más lejos. Pero no me arrepiento de nada en el fútbol. Siempre traté de hacerlo mejor, de que sabía que era mi trabajo, sabía que había un corazón enorme en el club. Entonces, nada, creo que fue todo por ahí. Gonzalo está en los estudios de AM. 1.490 y te quería hacer una pregunta, Gonzalo. Ahora sí te escucha Patricio Toranzo. Hola, Pato. Bueno, en primer lugar, saludarte. Me pone contento que le estés hablando también al hincha de Huracán, que después de tu salida no te volvió a escuchar. Entendemos que tenía que pasar un tiempo y ahora aprovechando el aniversario de la Peña de Berazate y que lleva tu nombre, buenísimo que le puedas hablar al hincha, al socio de Huracán. Pato, a mí como al igual de muchos hinchas, socios de nuestro querido Atlante de Huracán, nos dolió mucho tu salida. Pero, a ver, no por el hecho de que, a ver, para todo jugador llega un momento que fue en la carrera, la parte física y demás, porque quisiste seguir apoyando de tu lugar. ¿Qué fue lo que pasó, Pato? Porque, digamos, la salida fue después de la derrota con Independiente, se habló muchas cosas, mucho por ahí de exageración, sentí que fue lo que pasó, por favor, al hincha de Huracán, Pato. No, eso, obviamente, se han hablado muchísimas cosas fuera de lo del vestuario, fuera del club y a veces por ahí nosotros no podemos tratar de manejar esas cosas nosotros, ¿no? Todos los días pasa algo, todos los días pasa algo y si no es todos los días, tres veces por semana, pero no pasa más que eso, nosotros peleamos por lo nuestro, todo el mundo pelea por las cosas, ¿no? Y siempre traté de pelear para lo mejor para el club, lo he demostrado, entonces ya con los hechos creo que no hace falta hablar mucho más de cómo se manejó el vestuario y demás después de tantos años, siempre tratamos de hacer un buen grupo, de pelear por las cosas que el grupo se merece, pero no pasó nada raro y que nosotros tampoco habíamos pedido un premio porque los premios porque he escuchado muchísimas cosas y los premios se arreglan antes de empezar un campeonato y eso no se puede eso no se puede modificar ni nada por ese estilo, entonces se han hablado muchísimas cosas, hay cosas que en el fútbol se sabe y no se sabe, entonces siempre nos manejamos de la mejor manera para que Huracán pueda pueda estar en un momento hermoso que fue antes de la final de Independiente pero bueno no ha pasado nada grave simplemente había algunos sueldos que estaban atrasados y preguntamos más o menos qué es lo que cómo se venía el tema del pago porque había chicos que por ahí no tenían para viajar y se les estaba complicando y además nosotros creo que sacamos dinero de un pozo que teníamos y le pudimos dar a los chicos para que se puedan manejar una serie de circunstancias que nosotros sabemos lo que pasa en el vestuario y tratamos de por lo general siempre cuando pasan estas cosas siempre le caen a los más grandes entonces nosotros tenemos el deber de poder hablar todas estas cosas y de poder ayudar a los más chicos siempre he ayudado a los más chicos siempre lo pueden decir los chicos que están hoy como Gauto como Cabral como bueno así sucesivamente entonces siempre traté de de dar lo mejor para mi compañero porque ya mi carrera estaba terminando y la realidad que yo no quería tener ningún problema pero a veces por ahí pasan estas cosas que que a uno lo vinculan con ciertas cosas y raras entonces nosotros tenemos que poner la cara no lo podemos mandar a Juan Gauto o a Cabral a preguntarle a los dirigentes de cómo venía la situación después bueno se desarrolló una serie de cosas que nada no se había hablado de no concentrar eso eso en Huracán tampoco pasó jamás en la vida nosotros somos conscientes de todas esas cosas pero bueno es lo que yo te puedo decir y y lo que quedó en el vestuario quedó en el vestuario y yo me fui con la cabeza muy alta mis compañeros me llamaron todos entonces nada no querían que yo me retire entonces le dije mirá yo me parece que esto fue lo último que viví en el vestuario y así fue y aún más cuando se jugó la Copa Argentina que se quedó afuera nos quedamos afuera yo entré en esa mañana y me fui directamente a Rosario a apoyar al equipo a poner la cara como 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 referente como persona como buen compañero me dolió obviamente quedar afuera porque a nadie le gusta quedar afuera por todo lo que había pasado pero pero no le avisé a nadie avisé a mi familia le dije mirá me voy a ir a Rosario para apoyar a mis compañeros y y fui solo fui solo y sabía que era lo último que iba a vivir en Huracán ¿no? así que lamentablemente Huracán quedó afuera y parecía que estaba todo el cielo gris nublado pero hoy está saliendo el sol entonces por esa por esa parte estoy súper feliz que Huracán le esté yendo bien sí y también todo parte también de la experiencia y hay momentos donde no se dan los resultados que que tiene que pasar algo tiene que haber un punto de inflexión es medio lástima que sea con una persona que se hizo de Huracán porque porque vos quisiste de Huracán Pato el cariño que tenés por el club hasta lo tenés tatuado entonces más allá de que quisiste el resultado y algo tiene que pasar y recién lo hablamos con José de la peña de Berazategui y qué lindo que sería cuando llegue el momento cuando por ahí pase un poquito ahora todo que ya estén los años más calmados y demás que se te haga el reconocimiento no sé el partido de despedida una plaqueta por todo lo que le diste el último pato ojalá Dios quiera Dios quiera porque primero está la parte de ser humana y ¿podemos organizar ese partido? ¿se podría hacer? mirá la gente la gente es la que me puso allá arriba yo nunca me sentí ídolo del club lo dije siempre la gente es el que pone el cartel de ídolo siempre traté de trabajar y para lo mejor para el club de donde me toque de donde me toque jugando de titular no jugando estando afuera no estando afuera estando aún más afuera del club quizás porque yo entre días y vueltas me fui volví entonces la verdad no está en mis manos eso si bien David habló públicamente que el estadio está abierto para para una despedida entonces yo se lo pregunté y él me lo dijo bueno o sea se me viene rápidamente de poder hacer una despedida como lo tuvo Cavenay y como lo va a tener Poncio ahora sería lindo obviamente se tiene que renuner un montón de cosas como él dijo si está abierto el estadio me atrevo a decir porque obviamente ahí juegan los amigos juegan los que están actual el técnico actual tiene que estar obviamente soy capaz de reunir a ese tiquitique del 2009 así que me imagino a Pastore Volati no me hagas soñar exactamente no 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 digamos a ver yo tengo una relación con todos y el técnico obviamente va a ser Ángel Capa lo voy a hacer venir si se cumple esa cosa bueno Mati soy muy amigo pero bueno son todas cosas que se tienen que reunir de las partes así que nada o sea Huracán creo que no tuvo nunca una una despedida de un jugador de fútbol pero pero bueno a ver yo siempre estoy abierto a todo por más que yo hoy no esté en el club lo sigo mirando sigo hablando con mis compañeros bueno hay compañeros que vienen a mi casa a comer entonces nada si vamos a soñar soñemos en grande siempre bueno entonces si van los compañeros un día vos te vas a invitar a comer a nosotros a los periodistas que te bancamos tanto es verdad la verdad que me saco también el sombrero con todos con Eduardo Carbone también que está acá atrás de cámara con todos con todos no me quiero olvidar de nadie porque sería injusto entonces nada agradecerles también a los periodistas yo sé que hay muchas radios partidarias es más me escribieron un montón de gente para poder salir a hablar y poder limpiar mi imagen entonces yo pensaba yo tengo que limpiar mi imagen después de la imagen que he ido durante tantos años entonces siempre me mantuve en silencio y de las cosas que me puedan llegar a preguntar contestaré a la que se debe entonces siempre con mucho respeto o sea a todos le di notas no me quedo uno hasta el que empieza que está empezando hasta el más conocido entonces siempre traté de poner en la balanza todo porque somos primero personas jugadores de fútbol después entonces siempre obviamente te van a poner el dedito para arriba para abajo por lo que vos hagas dentro de la cancha nadie te regala nada sé que esto es un ida y vuelta entre la gente y conmigo entonces hasta la última gota hasta el último sudor dejé dentro de la cancha bueno entonces me voy a quedar tranquilo que dentro de poco va a estar la despedida de Patricio Torrento jugador en el estadio Tomás Alucos con la 18 me imagino yo voy a yo voy a no lo puedo cambiar no no el número no no lo cambio no lo cambio no lo cambio porque obviamente me identifica bueno son muchas cosas o sea podemos hablar hasta mañana pero pero sí seguramente si se hace y no se hace si se hace bienvenido o sea y si no se hace bueno me quedaré con con todas las cosas que viví es tan referente Gonzalo es tan referente de Huracán y recién hablábamos que normalmente siempre decíamos de Huracán se nace pero ahora también nos dimos cuenta con el transcurrir que también se hace y es un jugador que vino que cuando llegó a Huracán y que con el tiempo hasta terminó tatuando el globo porque llevás tatuado el globo en tu piel sí sí eso eso fue algo que si se cumplía me lo iba a tatuar que era salir campeón con Huracán entonces así fue y ya creo que al otro día o a los dos días ya estaba tatuándome ¿no? porque bueno las promesas se cumplen hay que cumplirlas entonces nada todo el mundo sabe que yo no nací en Huracán pero pero Huracán es un club que muchos jugadores se enamoran hay algunos que pasan de largo y hay otros que se enamoran en serio entonces ¿no te enamoraste? sí fue 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 de 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 todos ¿no? ¿no se enamoran a primera vista? no 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 vamos a exagerar sí no 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 vamos a exagerar pero pero sí obviamente siempre me identifiqué con con Huracán es más yo cuando tenía la posibilidad de volver a China o sea como es la vida ¿no? que quería volver a Huracán para salir campeón porque había quedado algo en mí que que con mucho dolor adentro y y estábamos en una situación muy complicada entonces yo resigné pues a ver vamos a hablar a abierto abierto ¿no? resigné muchísima plata para venir a Huracán entonces me me puse ese objetivo también se dio no solamente jugué yo ¿no? se dio el grupo se dio el plantel se dio todo entonces cuando uno va mirando sus compañeros con los que va a compartir dije bueno acá ¿por qué no soñar? es fútbol es fútbol entonces bueno pude cumplir ese sueño de poder levantar no solamente una copa sino dos copas llegar a una final de Sudamericana jugar tres o cuatro Libertadores que hoy rápidamente te hago un pantallazo jugar seguido Copa Libertadores llegar a estancia finales entonces o cuarta de final octava de final eliminar a River en Copa Sudamericana y bueno después River de Gallardo sí que no era el River de Gallardo en los años que ha ganado todo pero bueno era el River de Gallardo vamos a hacer lo más importante el River de Gallardo sí Pato tenés una experiencia a ver hasta un libro tenés un hombre y ojalá que se dé porque me imagino que más allá de los hinchas para poder homenajearte un poco retribuirte todo también desde el cariño que te tiene el hincha por todo lo que le diste y seguramente vas a seguir vinculado si hasta en un momento cuando estabas ahí a punto de dejar el fútbol que después terminaste entrando en la frantera hasta también estabas colaborando para sumar Exponsor y demás Pato dijiste que vos lo que te pasaste estás con el tema de ser técnico en algún momento te llegará la oportunidad cuando llegue el momento te quería preguntar por este tema de que se habló de la parte que representa jugadores vos o tu mujer vos estás representando jugadores tu mujer está representando jugadores ¿cómo es ese tema? No, no yo no estoy representando jugadores no, no la que está representando jugadores es ella yo me dedico a otra cosa mi fin es poder ser técnico el día de mañana pero no no puedo mezclar las cosas no me puedo meter en algo que no me corresponde ella ella hace hace varios años lo está lo está haciendo hace creo que entre cinco y seis años y obviamente yo trato de guiarla por donde es pero yo directamente me abro de ese de ese de ese trabajo porque primero no me gusta y segundo yo fui jugador y mi idea es el día de mañana ser técnico creo que tengo la capacidad de hacerlo después obviamente cuando estás de ahí de ese lado hay que confrontar un montón de cosas ¿no? entonces como conozco bien lo que es el fútbol conozco bien todo desde raíz más de veintipico de años soy profesional entonces conozco a la perfección todo entonces yo no yo no yo no opero de esa manera simplemente si me pregunta a ella lo lo hablo con ella le digo mirá es por acá por acá pero yo directamente no me meto ella se maneja muy bien así que yo yo trato de no entrar en ese círculo porque primero no me interesa y segundo estoy para otra cosa Pato hay mucha gente que nos está preguntando que es la pregunta que se están haciendo todos hay un juicio de por medio por el tema del accidente ¿qué va a pasar cuando le caiga la pena a Huracán? yo lo hablé con los dirigentes es más yo lo he declarado hace mucho tiempo y yo decía bueno tengo que salir a hablar nuevamente de todo esto ¿no? acá hay una demanda ¿sí? que está con Mebol también entonces yo no puedo sacar a Huracán porque si no se me cae la otra parte entonces a ver yo siempre digo acá hay un daño hecho ¿no? yo te aseguro de que si vos tenés una ampolla ¿sí? en el talón seguramente no vas a poder jugar hasta que se te cure bueno lo mío fue mucho más grave entonces acá lo que se está lo que se está reclamando es el daño es el daño que que a uno que a uno sufrí ¿no? obviamente yo lo dije públicamente no puedo y yo se lo expliqué se lo expliqué le tiré todas las cartas arriba de la mesa no me deja mentir los dirigentes de qué es lo que quería hacer obviamente queda entre esos y yo pero bueno no se pudo llegar a ningún acuerdo entonces quiero que que se entienda de que a ver yo siempre digo a veces por ahí la gente habla por desconocimiento porque no sabe cómo es el tema entonces vos agarrás a cualquier abogado y te dice y claro y sí no puedo sacar una demanda estando con Mebol en el tema ¿entendés? entonces nada está en esa situación yo trato de abrirme y que sea lo mejor para todos pero bueno es lo que yo puedo llegar a decir que nada está metida en la Conmebol entonces yo no puedo sacar una demanda porque a ver acá alguien se tiene que hacer cargo ¿no? entonces yo le hablé con los dirigentes a ver esto estaba ya en el 2018 o en el 2016 pasó esto y yo volví al club por algo volví al club porque sabía que que es lo que yo estaba diagramando o sea imaginate con un juicio que todos hablan que es un juicio millonario no, no es millonario el juicio no es millonario entonces si yo hice una demanda porque obviamente a vos te pasa algo en la pierna yo trabajo con los pies si a un pianista ¿sí? le cortan la mano y no puede trabajar más y yo a todo eso me reinventé porque yo jugué cinco años seis años con seis dedos o sea había mucha ventaja a mí se me cerraron un montón de puertas entonces yo se lo expliqué ahora que no puedo sacar la demanda o sea lo que menos quiero hacerle daño al club pero si ellos no me apoyaban en este sentido yo sé cómo son las cosas entonces yo le hablo a la gente de de que que si realmente tienen conocimiento no puedo sacar una demanda del club porque si no se me cae la comebol entonces yo nací con diez dedos ¿sí? entonces hoy tengo seis ¿no? entonces nada traté de reinventarme traté de ser fuerte o sea yo creo que fue un aprendizaje para mí todo esto porque la vida ya la veo diferente entonces siempre me van a preguntar por esto y yo mirá donde estoy estoy acá compartiendo gente con Huracán después los dirigentes pueden estar de acuerdo o no pero te aseguro de como dije recién si a vos te pasa algo en el pie no vas a poder jugar y yo me recuperé en tres meses una recuperación de 18 meses y esto no es dar lástima eso quiero que se entienda bien porque nunca salí a hablar nunca salí a hablar en contra del club nunca salí a hablar mal de la conmebol nunca nunca dije absolutamente nada entonces yo le pregunto a la gente que harían en este caso porque la realidad es muy difícil mi situación y así todo y así todo con una demanda que se dice que es millonaria que no es así volví al club volví al club entonces ahí ahí te marca de de muchas cosas sino directamente si vos tenés tu empresa y tenés a un empleado que te hace juicio vos lo tomás de vuelta y no y no entonces terminé volviendo al club y creo que he tenido un buen pasar también más allá de que no jugaba todos los partidos de titular pero sí obviamente tratando de de poder dar lo mejor y así todo hubo una pandemia así todo estaba casi retirado volví de la mejor manera sin haber sin haber entrenado y bueno siempre me acuerdo de ese partido famoso contra Independiente que entré a los 15 minutos porque le habían expulsado a un jugador a Independiente y yo estaba sin entrenar hace nueve meses entonces lo mío fue todo puro corazón entonces siempre se me va a preguntar por esto Pato desde ya agradecido estar dos minutos con nosotros para que la gente de Huracán realmente sienta la palabra de Patricio Toranzo felicitaciones por el nombre que tiene la peña Berazategui que ya en breves minutos ya va a empezar la obra que quiero que está Fernando Álvarez Fernando ya nos está mirando Carbone nos está mirando está al lado de nosotros ya de eh si mirá Carbone está con la camiseta del Pato Toranzo la verdad no sabían que me iban a hacer una nota yo sabía que iban a estar de las radios partidarias y demás y dije bueno obviamente yo no salí a hablar nunca pero bueno hoy me encuentro con toda esta situación con muchísima gente ahí abajo esperando el evento y nada sabía que en algún momento tenía que hablar después se han hablado un montón de cosas incluso el técnico que ha pasado a Huracán también habló mal entonces nada lo que pasó pasó ya está el fútbol y eso es irrevocable pero vos no sabés que importante para la gente escucharte y escucharte así a corazón abierto como lo estás haciendo porque yo creo que mucha gente esperaba tu palabra sí siempre siempre yo dije bueno en algún momento tengo que salir a hablar y yo decía y me preguntaban a mí tenés que limpiarte por todas las cosas que hablaron y demás y digo yo me tengo que limpiar no pero era era lo que a mí me decían ¿no? del otro lado del teléfono me decía tenés que salir a limpiarte y demás y digo pero ¿de qué me tengo que salir a limpiar? si la realidad es que yo no hice no hice nada simplemente que a ver hay diferencias dentro de un vestuario hay diferencias con los dirigentes siempre siempre pero bueno siempre le caen a los más grandes y en ese caso estaba Marcos Díaz y yo los más referentes que hoy estamos afuera del club bueno si en ese momento decidían que no teníamos que estar por lo menos en ese momento y seguir perdurando listo no pasa nada yo creo que cumplí una misión tu misión es esta cumplida Pato pero mirá te ves mirá ¿cómo va a ser mala persona Pato Torrazo si cumple el mismo día que yo? 19 de marzo 19 de marzo vamos a pentejarlos juntos claro Carbone está desesperado para hacerte una pregunta una chiquita yo siempre digo los archivos no mienten y estuve escuchando atentamente al Pato y la primera vez que quedó fuera de una concentración con Ascon Zaval nos dolió en el alma a todos los quemeros y se prestó una nota que la verdad fue increíble y lo primero que le pregunté y si te vas y esto y lo otro lo que me dijo es lo que dijo yo no quiero ser representante yo no voy a representar porque fui jugador por eso lo entiendo lo escucho y te felicito la nota que hicieron los muchachos estuvo espectacular y todo tiene solución en la vida vos te fuiste viniste tuviste tus inconvenientes en la anterior ahora tuvieron inconvenientes ahora pero en la vida todo se soluciona Pato no no está claro obviamente todo soluciona menos menos cuando te vas 10 metros bajo tierra ahí ya después no hay más solución pero siempre me quedo con las cosas buenas que hice a ver todos tenemos errores todos hay que si hay errores bueno lo tendré que modificar y en este caso siempre traté de manejarme de la mejor manera tanto con la gente de Huracán con los dirigentes que han pasado con mis compañeros siempre luché por lo nuestro por la camiseta y y así aún con un accidente muy traumático muy traumático que obviamente quedaron secuelas de por vida entonces la gente la gente ve solamente el juicio de Toranzo ¿no? porque siempre se ve lo malo y no se ve lo bueno pero lo bueno va a quedar para mí siempre la gente es consciente de todo esto obviamente porque siempre me escriben y les agradezco también porque voy aprendiendo también gracias a la gente cuando vos tenés un mal partido y la gente se pone media inquieta también te hace crecer también te hace te hace evolucionar a ver ahí depende de las personalidades capaz que hay personalidades que dicen se achican y no bueno lo mío era al contrario ¿no? cuando era perdón la palabra cuando era una puteada o o algo así agresivo era como que no daba más fuerza por lo menos a mí no puedo hablar por un compañero yo lo que tengo de recuerdo es el gol que le hiciste a los cuervos ese de tiro libre en cancha de Huracán ese inatajable fue uno de los uno de los goles que estaba gritando bueno son esas cosas del fútbol no Pato y la cantidad de goles que hiciste y la verdad que yo te agradezco muchísimo esta nota así que a tu disposición mis respetos a tu familia gracias por compartir el programa amigo de Huracán y bueno la verdad que Valentino le quiere hacer una pregunta Valen del estudio te quiere hacer la última la última pregunta si Pato no me quería ir sin hacerte una pregunta bueno ya pasó lo nombraron por arriba un equipo que me marcó que primero agradecerte por tanto esas alegrías que nos diste la verdad yo de muy chiquito ven ganar a Huracán una copa la copa argentina después la supercopa y ese mismo año el equipo que formó Domínguez que estuviste vos jugando la primer final internacional del globo y no se lo pudo dar pero la verdad ese equipo jugaba de maravilla y no me lo voy a leer más como muchos hinchas que menos así que muchísimas gracias Pato bueno bueno gracias te agradezco por tus palabras así que se disfrutó todo se disfrutó todo así que les agradezco ahí a todos los que me hicieron preguntas hablé abiertamente como tengo que hablar es el primer medio que salgo a hablar porque bueno también vine acá con toda la mejor onda con toda la gente con toda la gente de La Peña también así que siempre trato de brindarme al máximo gracias Pato gracias por esta nota la última muy corta Pato técnico 4-4-2 o 4-3-3 te lo había dicho hace un ratito depende de los jugadores que tenga a mí me gusta siempre ¿tu gusto? siempre ir para adelante y que mi equipo sea protagonista después veremos a ver esto es fútbol y yo he visto salir campeón de equipos un 4-4-2 porque a veces uno en 4-4-2 te dice es defensivo y depende como ataques esa es la realidad depende de los jugadores depende de los jugadores a veces tiene que compensar una cosa con otra pero nada a mí me gusta jugar bien lindo pero sabemos que el fútbol es tres puntos si empatás es un ni y si perdés es afuera pero bueno la realidad es esa los jugadores tienen que agarrar confianza desde un resultado que un resultado positivo serían tres puntos si no se puede ganar empatar como he aprendido con muchos técnicos de decir bueno si no se puede ganar se tiene que empatar y ese punto al final te va a servir para el equipo gracias 18 dale gracias a ustedes Patricio Toranzo lo dejamos porque empieza la obra ya si ya me imagino que